¡Rápido, rápido, rápido! Hola, Natalie, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Emocionada? Sí, un poquito nerviosa. Ay, que le dé la luz, Manu, porque si no no nos vemos. ¿Qué crees que va a pasar ahorita? Te van a echar muchas porras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vienes emocionada? ¿Vienes con muchas ganas? ¿Traigo porras? No, de hecho la porra se quedó en casa, viene hasta mañana. Ok. La porra viene mañana, que va a ser toda la noche. ¿Hasta mañana y me haces madre? Sí. Sí, ahorita es para repasar más que nada el escenario. Ah, ok. Sí, para no llegar así tan fría y ya. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Ahorita nos vemos. Gracias. Gracias. Mira que tú estás rica. Eso, mi amor. Eso. Bernardo, acaba de salir Nathalie, ¿cómo te sientes? Pues nervioso, bien nervioso, definitivamente yo la veo la más guapa, no de embaldes mi esposa, pero pues primero Dios yo creo que le va a ir bien. Oye, como entrenador, como su marido, como su mayor porra, ¿cómo te sientes? Pues muy orgulloso, realmente siempre que uno tiene a los atletas en la tarima y ves, es el momento de reconocer, de admirar el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho, es algo hermoso. Excelente, muchísimas gracias Bernardo y bueno, sigamos disfrutando a ver qué pasa. ¿Quién es tu gallo? Obviamente además de Nathalie. Van saliendo hija, pero hay muchas muy guapas, o sea, está Gloria Medina que está aquí presente ahorita, está Jocelyn y mi esposa. Oye, y de los hombres, ¿cuál es tu gallo? No sé, Ulises Coria, que de hecho lo traigo yo, en Veteranos. Excelente, pues. Y también tengo otro, se llama Sebastián Durán, hasta 70 kilogramos son los muchachos que traigo hoy. Excelente, pues muchas gracias a Nathalie, a Ulises y a Sebastián. Sí, a Sebastián Durán. Excelente, muchísimas gracias Bernardo, sigue disfrutando el espectáculo, por aquí andamos. Es un honor estar con ustedes, gracias. Gracias. Nathalie, buenas a felicitarte por tu tercer lugar, ¿cómo te sientes? Bien, no tan bien como debería de sentirme, porque creo me merecía otro lugar mejor, pero estamos bien. Según tu apreciación, ¿qué lugar te merecías? Así, la neta, la neta. Mira, pues yo, no sé, mi amiga Jocelyn ganó, es el primer lugar, pero yo creo que por lo menos el segundo lugar sí lo merecí. Oye, después de meses de entrenamiento y la dieta y las trocitas congeladas, caray, pero un tercer lugar. Muy bueno. Muy bueno, que nos permite verte otro año más en una portada de físico y fitness. Sí, claro que sí. Chicos, pues tenemos aquí a Nathalie, les va a mandar un beso grande a todo nuestro auditorio y una vuelta, mami. Sí, la traía, la traía, caray. Bueno, muchas gracias, nena, y felicidad. Nos estamos viendo mañana. Gracias, profesor.